¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos aquí en los Premios Vive 2018 con esta agrupación norteña que se llama... ¡Sable Norteño! ¡Claro que sí, Sable Norteño! ¿Qué se espera de esta gran nominación tan nominados? Bueno, muchas gracias por esta invitación a Golden Star Radio y pues a todos los que nos han hecho lo posible para esta invitación. Muchas gracias y aquí estamos y ya es ganancia estar aquí en este lugar. Somos Marita Ortega del Valle de Cochela. Pues es un honor estar aquí presente con Sable Norteño, con todos esos artistas que son unos ganadores igual que yo. Y pues sí, son nominados estos muchachos y van a cantar también, van a estar presentes. Ahí tenemos un disco ahí para ver si... Ahorita vamos a cantar un poquito para ver si qué les parece. ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado. Quiero saber también que del amor que te di en donde lo has dejado. En el Sable Norteño página oficial en Facebook y Alonso Sable Norteño y José Sable Norteño. Ahí estamos. Ándale pues, vamos a mandar un saludo y darle gracias a Golden Star Radio por la invitación y aquí estamos su grupo, amigos. Sable Norteño, Golden Star Radio.